Se da la partida de la décima y última del programa. Pica en el último lugar Rompón, el número uno. Va saliendo por el centro de la pista Finuco a tomar la punta. En el segundo lugar se va ubicando por dentro Kumite. Tercero recuperándose Rompón. En el cuarto lugar Killville. Luego lo viene haciendo Ilchompete, Morrigan. Más atrás han dejado a Jibarito. Se acercan a la altura de los últimos 500. 500, Rompón quedó en la punta. Va sacando cuerpo y medio de ventaja. Segundo Kumite. En el tercer lugar Finuco, cuarto Killville. Quinto Ilchompete, luego Morrigan. Más atrás lo viene haciendo abierto Sirmonte con Jibarito. En los últimos 300, Rompón en la punta. Rompón, cuerpo y medio de ventaja. Finuco pasa al segundo lugar y comenzó a acercarse. En los últimos 150, Finuco va alcanzando y va dominando. Finuco va sacando un cuerpo, cuerpo y medio. En el segundo lugar Rompón. Finuco primero, cuerpo y medio de ventaja y llegaron. Segundo en línea, Rompón con Kumite. Cuarto Jibarito. Más atrás remata Sirmonte. A continuación Ilchompete, la española, Killville, Morrigan, Mourvillón. Gana la décimo y última del programa. El número 6, Finuco. Con la monta de Alexis Espinosa. Moura, Mouravillón. Se lo meten, el número 5, né importante. Se lo meten, el número 6, הíbe conmarias. Gracias.